Vamos a garantizar mejores condiciones de vida para las familias de Río Grande, Villa de Tututepec, Raúl Bolaños Cachocue. Como parte de su recorrido a ras de tierra y casa por casa, desde esta comunidad costeña, el candidato al Senado de la República, Raúl Bolaños Cachocue, reiteró su compromiso con todos los oaxaqueños para que a partir de la gestión y elaboración de leyes se garanticen mejores condiciones de vida para las familias. Bolaños Cachocue aseguró que la suma y el respaldo de ciudadanos, militantes y simpatizantes es muestra que esta es la propuesta fuerte y honesta que sin doble moral y con toda determinación llegará al triunfo el 1 de julio. Yo hablo como oaxaqueño y como oaxaqueño y con todo respeto, les digo otra vez, que hagan lo que hagan, les vamos a ganar, puntualizó. Al visitar junto a Miriam Liborio, candidata a diputada federal, domicilios y establecimientos comerciales que demandan un mayor impulso a la costa, Bolaños Cachocue reconoció la franqueza y sinceridad de la gente de esta región, como don Nicolás Salinas, cuyo entusiasmo y calidez los identifica y les da valor. Finalmente, Raúl Bolaños Cachocue enumeró las propuestas que van a detonar el potencial agroindustrial y económico de Río Grande y la villa de Tututepec para transformar a Oaxaca. MBM Televisión.